Buenos días, saludos. Hoy vamos a tocar el tema de la organización social. La organización social de la Comunidad tenía dos estados indefinidos, la República de Españoles y la República de Indios, cada uno con sus diferenciaciones racias. También vamos a ver cómo los denominaban castas. Las variantes raciales, étnicas, tú, las de la Comunidad, no. Vamos a ver también ese tema muy comentado dentro de la familia, cuando eres más carito que los demás, o el famoso dicho de los de raza negra, hay que mejorar la raza, aminorando su propia condición de ser humano. Pasamos a aplicar la organización social. Características, clasista, estamentar, cada estamento me parecía fijo. Étnica, color de la piel, que está más carito, más considerado socialmente. Hasta ahora existe este tipo de diferenciaciones. Dos estados indefinidos, la República de Españoles, la nobleza grisla llamada también Chapetones. Aquí en Perú, en Sudamérica le decían Chapetones, en Centroamérica y México le decían Cachupines. Noblesse indiana, españoles, enriquecidos que tocarán títulos y nacidos en América, los criollos. república indianos, república indianos, nobles indígenas, herineros de los nobles indios. indios de común, la mayoría obligados a tributar y a trabajar en las minas, en los obrajes, en las haciendas. La mitad minera era la más temible, salías a trabajar y las más regresabas. Clase media, comerciantes, usureros, obrajeros, que era la comercia comercial, los obrajeros eran los talleres, los obrajeros eran los talleres donde se hacían los textiles para la gente común. También abogados, literatos, poetas, dentistas, doctores, que era la policía intelectual. Pueblos, españoles pobres, criollos y mestizos, desempeñaban oficios, artesanos, moneros, mercachiles. Moneros son los que venden, actualmente los que venden reciclados, eso es un monero. Y los mercachiles eran los que vendrían artículos pequeños como hilo, agujas, para hacer diario. Venlas, fósforos, esto vendrían los mercachiles. Uno de los mercachiles más conocido es el señor O'Higgins. Don José O'Higgins, que llegó a ser mi rey del Perú. Esclavos negros, traídos de Andorra, Congo y Guinea, durante la conquista española, a petición de Paypal, como de la casa, para que reemplazaran a los indios. Todos los indios eran muy maltratados y la formata era terrible. Dentro de los reciclados tenemos tres. Gozales, latinos y los simálogos. ¿Qué era los gozales? Los negros que no hablaban español, que no aprendían español. Los labios, los negros que ya hablaban español. Y los simálogos negros que escapaban de sus amos y vivían en el refugio denominado los palentes. Y el palente más conocido de Ima se ubicaba en lo que es actualmente el distrito de La Molina. De La Molina hay lugares donde hay unas pequeñas quebradas, ahí se escondían. Vamos a ver qué era la carimba. La carimba era el acto de marcar al esclavo con tierro candente para ser reconocido. Le colocaban en el hombro la letra de su dueño. Esa era la carimba. Si le gusta escuchar esa saluda, ahí va a encontrar una canción de Imael Rivera, la carimba. Casas, las variantes raciales, grupos étnicos que resultaron del intenso cruce de las razas. Pero ahora vamos a ver el mestizo, español dominífera. Mulato, negro con blanco o negra con blanco. Zambu, el cruce más temido por los españoles y prohibido. Zambu, negro con indígena. Dos razas oprimidas, siempre rebeldes. Cholo, lo que somos todos. Mestizo más indígena. Pente en el aire. Cholo más indígena. Hay algunas variantes, una de ellas se salta para atrás, que es el negro peorano nacido aquí, que se empieza a hablar con un negro o una negra pelada. Ese es el salto para atrás. O el moreno, que era el negro, pero más fino que el africano. No era tan negro como el sábado ni como el mulato, era moreno. Por eso la mayoría de aquí hizo Moreno, que hizo el reina, los dividió por varios. Los cambianos en un lado, los comoreños en otro lado, los alcoreños en otro lado y los bandidos también. Aquí en este país es el único lugar donde los negros son casitas entre ellos mismos. Dicen que yo soy más blanco que tú. Puedes decir un poquito negro también. Nos vemos muchas veces en todo el país.